Es arte guapo, ¿qué pasa gente? A ver, aquí estamos con Teemo Super, ¿vale? Os dejo en la descripción las runas Y no sé, no sé cómo va a salir, no sé, es la primera vez que juego con él en... En esta pre... en la pre-season desde luego sí A ver qué tal A ver, un básico, toma Buah, encima Lulu, qué asco Oh, coñazo A ver si saco ya la Q, tío Hostia, hasta pronto me hice la Q, por la coña Ah, por cierto, estoy aquí jugando con... Con... joder, con Drool y con... bueno, con Dark Que no sé si está ahí, si no ha vuelto, ¿no? Y que Dope, buen saludar, eh Ah, tú no aceptaste, tío No me mandaste Joder, sí, lo mandé a todo, lo único no lo aceptaste, Dope Vale, de momento ya ando callao Ah, creí que esta es la partida Porque no acepto en vez de tío Ah, imagino que Verde Ahí, básico y... Y... eco Es de mi hermano, como de macho Ay, coño, la Lolo Uh, muy bien Ah, Timo supo, la verdad es que yo creo que es un poco mierda, ¿no? Pero bueno, yo qué sé Ah, tenía que haberle Dalgón Solo me llega la Q a veces Vale, todo lo voy a doble, ahora corre No, es que... Tengo Lusupor, tío Eh, la precisión está bastante rotilla la cabrota Pero bueno, vamos a jugar un poquito defensivo Vas a tirar solo Qs, que tiene bastante alcance En todo caso, ya está Tan, 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 tan Me hace gracia, tío, va Es full support la Lulu Y me hace más daño que yo, tío Tengo la hostia Bueno, al menos Alguna Q por ahí perdida y ya está Tampoco puedo hacer mucho más por el momento Ya cuando sea más nivel y eso, pues, miramos Pero en early Me da que voy a tener que jugar algo defensivo La Rommel ya está por aquí Fíjate que estaba pensando en maximizarme la Q, eh Uy, básico Guau, le he hecho daño Le he hecho daño Encima le ha dado el Cometo Arcano también Así que, perfecto Tengo la W A ver si en una de estas Cojo velocidad Y le da el Cometo Hostia Pues sí que se me ha cambiado Va, la puta delicia Cojón Ten cuidado Va Ahí es que Ahí le ha cagado Caitlyn Quedándose quieto, tío Oh, hostia Que se me ha matado Eri Ahí le ha cagado Caitlyn Quedándose quieto Qué pena, tío Bueno, no pasa nada Tampoco es que tengamos ahora mucho Mucho oro Guau, un brillo estaría bastante gracioso Vamos a pillarnos esto Y sí, vamos a pillarnos Un poco de vida Que nos están jodiendo un poquito No, cabrón Me iba a pillar las botas Pero no, no, no Vamos a pillarnos un rubí Y sí, vamos a pillarnos Nah, no llego ni de coño Nah, le he dado bien ahí Un básico ¡Oh! ¡Lol! 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 ¡Qué daño, tú! ¡Qué daño! ¿Ha vuelado? ¿What? A ver si sale la vuelta Ahí está Un básico Tiene el cegar Así que no me hace una mierda Está bien Ha salido todo Peor parado Muy buena Es que No sé si Ah, vale, mira Me acaban de matar Vale, estaba en mí Toma Q Tiene bastante Parece que no Pero tiene alcance a la Q, eh Este Ese mí no lo iba a perder Así que Pues lo creo Si no, pues mío Da igual Otra Q Plus Hay que tener cuidadito Ahora Informando Tengo lo de la banda de mana Creo que se llama La barra esta Así en azulito En plan claro Así que Me gustaría Tiene una Q Que es lo que más Mano cuesta De las tres cosas Ven Ven, no se van a acercar Pero por eso Por mi cuyo Tengo las setas Me mola eso Me mola Bien, bien, bien Tenemos ya las setas Chicos Ya veréis Ahora empieza lo gracioso Ay, coño Un pink Serán cabrones Va, pues aún no empieza lo gracioso No, no puedo romper Bueno, sí Madre mía Les he roto el pink Perfecto Toma Q Y cometa Joder el escudo De Nulu Es que con la Eri Tío Pone un escudo Algo de la hostia Un diablillo De estos No me ha visto No me ha visto O eso espero Hostia Lo ha hecho bien ahí La Z No, murió Se han quedado las dos Lulu Menos mal Al menos no se las ha quedado Tristera Tarde mucho en salir No digo que no Me está poniendo nervio Mi sobrino Tío Es que sable y pistola Estaría bien Pero sable y pistola Yo lo veo más En todo caso Para topa A lo mejor Si vamos a ir a por esto Primero Wow Bueno, bueno Es el Yasuo Que va a morir ahora Yo creo Me da que sí Ha gastado Ha gastado flash No, no, no Ya está Ya está Ya está Se salva Ya está No hay más Muy buena Muchos guys Uy Puesto puente Que estamos usando Cubs A ver si se mete Y así hablamos con él Coño Esto es NSS Vale, nada C de esta C de esta Sí, señor Maldito escudo de Lulu Es que es bestial No le hago ni cosquillas Casi a tres tan Ay, que me da Joder Es que es lo del animalito De los cojones Tío, como lo odio Qué asco, tío Es que está muy rota Lolo Está rotísimo Tío Y es que Qué asco Sami Tío Nun No 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 end No 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 ¡Suscríbete! Pero bueno, lleva ya 4 kills así que parece que se están quedando todas Por lo que bueno, no está bueno, está bien, está bien Voy a hacer una cosa, voy a llenar la hierba esta de... Porque siempre, si os doy cuenta, se termina escapando la cabrona Pero hacia... Hacia las hierbas, así que... Para que se coman las setas, joder Joder, es que alcance tiene la niebla esa Vale, buena Vale, han gastado... ¿Ves? Y te vienen a poner las setitas Te la has jodido que flipas Vale, jodete No tienen... ¿Se habla ahora? ¿Barrera que todo eso? Déjame a mí este, si puedes Y me curo Bien, perfecto Ah, se ha comido una seta Jaja, pringada Jodete Vale, básico y Q De abajo Muy buenas, chicos Estonación Buenísima Ahí Ramón lo que tendría que haber hecho Yo creo que es seguir tanqueando un poco ¿Ves? Tenía que haber seguido tanqueando, tío Ah, por culo ¡Y no muere! Qué asco, tío Qué asco Puta Lulu, tío Puta Lulu ¡Lol! Tenía que haber seguido tanqueando a Ramos Os lo dije Pero bueno Menos mal que nos hicimos el Drake Si no se lo estarían haciendo ahora Y se lo haríamos Vamos, sí que Hostia, el veneno Me cago en la puta Se lo quito Me cago en la puta el veneno, macho Es que me mete bastante Me cago Porón Me cago en la puta Como Lo강 Lo Gracias por ver el video Este bot es super aburrido Es que esta puta Lulu me ha hecho Joder Y no more Por favor ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ay Dios ¿Pero por qué ha hecho eso tío? ¿Por qué ha hecho eso? ¡Ay no! Tío Pero bueno Pero loco Esa ulti Ay Dios Esa ulti tío De repente se queda ¡Pum! ¿Cómo que haces tío? Ay Dios mío Ay Dios mío Ay Dios mío Voy a pillar esto ya que no le salgo de pistola Ok Un momentín chicos Que mire una cosa Mira, mira Aquí está Vamos a llamarle Ey Paul Jonsito No se te ha escuchado por si acaso Jonsito Jonsito A ver habla Jonsito Jonsito Jons Pues no se te ha escuchado macho Va a llenar todo este carril de setas Por joder Sé que le estás dando de hostias al micro ¿Vale? Pero Aún no se te ha escuchado Joder Joder ¿Cómo? ¿Lo que meto tú? Madre ¿Qué hostia le he metido? Que te siguen sin escuchar Paul ¿Qué pasa? ¿Le estás ahí dando puñetazos al micro? Lo sé Eso sí se ha escuchado Toma seta Jódete Vamos ¿Cómo joden las setas de De timo, eh? En línea Nada, Fer Le está dando de hostia No Bueno, te digo Fer Porque Que en la cuenta tu hermano Y no muere Oh Mi setita Mi setita Hijo de puta Cuño Puta la Lulu Tío Es imposible Mata a la Tristana, tío Por favor Dale más puñetazos Le está dando cabezazos y todo Ya no son los puñetazos Estoy dándole hasta con el pene No, en serio Le está dando una hostia Toma por culo Y ahora viene el mierda ¿Es este? ¿En serio? Que hago en la puta de oro Toma mi Cegar Jódete Joder, yo ya no podía más Pero mata a Lulu Porque Ay, Dios Ay, Dios Que coño ¿Qué coño hacían asos aquí? Que coño en la puta Aprovecha, eh Rompe top Pau Código Morse, ¿no? Le está dando una Hostia, chaval Al tecleo iba a decir Al micro Díguese, campeón Dale, ahí Más fuerte Coño, Pau Dale, ahí Vamos Tío Que no te va el micro Creo Dios, está triste Es que, tío La puta Lulu, tío Madre mía Es que es imposible Matarla, tío Joder Ay, Dios mío Ay, coño Que estaba Pesados son, tío Estoy muerto Ay, pero ¿por qué? Kidlin, ¿por qué te quedaste quieto? Voy, voy, voy Ay, Dios mío Te he quedado quieto, tío Pero me estoy moviendo Es que si no, no No hace nada Te da con todo Muero, verdad Ay, Dios Como lo ve Ay, Dios mío Yo Ay, Dios mío ¡Suscríbete! No sé, tiene demasiado CC, lo de CD, que diga. Demasiado poco. No sé cómo coño lo hace. Pero bestial, ¿eh? ¡A tomar por culo, coño! ¡Joder, la Lulu! ¡Dios, por favor! ¡No, pero que Iblee no vuelva! ¡Hija de puta! No sé, no he probado a Atrox en la precisión. ¡No! ¡No! Como vale la tima como personaje tío, siempre me gusta Como coño mete tanto Vale Ay Dios mío, que mire la patina Cabrón amar, un besito Me voy a sonrojar Cóbrete la bota de movimiento Prefería pillarme esto sinceramente antes Para aguantar un poquito más Además con esta quito bastante Ahí es que están mal ubicados Ay me pillo la otra por detrás Y me dio no Así que Ay me equivoqué, joder tío también Buena coño Joder Bien Básico y pu Parece que no, pero mete lo suyo El cabrón jefe Básico Q Que no llenan a misetas a por ser Ahí le maté Que bueno Y me queda el otro Le tiré El heads Este Corre Vamos Buenísima Buen job guys Vamos Que esto se remonta aquí Con Timo Timo Básico Me quedo un minion Vale esto Estas setas están bien ubicadas Vamos a poner una Tiki Por si acaso Nos he capado por aquí Como mola el vacío este tío Se lo ve todo loco aquí Sí Vamos a pillarnos esto Somos super Vale No es como de ser super Así que Vamos a pillarnos la pierna No lo iba a pillar Porque me ha divertido Pero bueno Somos super Así que Vale Un besito más Chao Minion 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 Coño Fíjate que hizo el flash y tal Diciendo No creo que le mate Pues mira Vale a ver A ver A ver A ver Uy no me llega para el brillo Bueno esto Vamos a ir a por el La espada esta Uy Nasus 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 Doscientos Catorce Cuántas cargas llevo Uy Va con la build de esta Ya sé La de Trinity Full daño Interesante Estaba clarísimo Que se estaba haciendo esto Vale Vale Está en mi Ahora Vale No se ha comido la seta Ninguno Cago una puta Hay que aprovechar Ya que no me da tiempo A ir abajo yo creo Hay que pulsar Todo lo que podamos No me da tiempo ya Así que Aprovechar Que están todos en bot A ver si podemos Hacer algo aquí No Rápido 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 Vamos 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 Minion Joder Maldito TP ¿Cómo ¿Cómo corro Rápido? Cuidao 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 Que viene Tristana Y esa mete Que flipa Chaval Miedo Me da Esa cabrona Retirada ¿Cómo corre? Puto tío Es que me encanta Con las botitas Estas tío Me la va a matar Tick Tick Uy Un ping Por si acaso No puede hacer nada ¿Ves? Es que con el Cegar Nasus No hace una mierda Tío El Cegar De Teemo Contra Nasus Tío Le hace un counter Bestial Es la hostia No hay quien está aquí La tola y esta Ala Me ha tirado la ulti Pringada No No hay Z Allí Que mierda Corre 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 Que pena Tío Le llega a dar la Q Esa Y yo creo que lo mato Yo creo que la mato Pero no Una vida de suerte Vamos a quedar Aquí 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 me vendrá Aquí me vendrá Vale Toma por culo Me piro Ay no me llegaba esto Uh mira Joder lo que meto Uy Dios lo que meto Eh loco Uh Meto que flipas Niño Me piro Puto va Que vio Tío Me encanta Vale A ver Si vamos a pegar más esto Y el brillo Vale Tenemos brillo Ahora vamos a intentar tirar la Q Y luego el básico No puede ser Si no No pasa nada Toma Z Esta pringada Vale Como se coma más A lo mejor hasta muere Uy Uy Toma Z Pringado Uy Dios Lo que le he metido Chaval Madre Y no mueres Que asco Help Help No Pegar Que cabrón ¿Veis? No va a despegar Bueno se hace doble Se hace doble Se hace doble Se hace doble Doble Vamos Drul Good job Has sido Ward Ward Mira la coronita Está bien Está bien Estamp thrust Tito Tito Más Tito 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 ¡Gracias! ¡Gracias! No, no he tratado el monso, me mi. Puta, creí que llegaría bien. Creo que no. Quita, quita que como te pongo la sombra me da de hostias. No me han dejado hacer las de las sombras, se han quedado ahí. ¡Coño! ¡Que está la otra ahí! No jodas, tío. Joder, sorry, no lo vi. Y no... No lo vi. No lo vi. No lo vi. No, no lo vi. ¡Vamos! 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 Wow, joder. No me ha metido, que ostia. Que alcance tiene aquí en liga. No, 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 no. Vale, perfecto. Salió bien, salió bien. A Zed le jodió bastante. Ah, está cegada, pringada. Es que el cegar de Pimo jode muchísimo, tío. Lo cabrón, mi kill, joder, puta, que asco. Joder, tú eres hilipollas. Qué joder. Asqueroso. Tengo el Hex. Ahí está. Joder, no se ha curado ni nada, ¿no? Tengo cegar, eh. Vamos. Bien. ¡Vámonos! Like a pro, chaval. ¡Vámonos! ¡Uh! Ese cegar, es que a Nasus, tío, le jode. Mazo. Tengo 3600. ¡Uh! El dragón. Joder, la seta que se ha comido, chaval. Mira como la de su puta madre. Se ha comido dos, yo creo. LOL. Esa es la hostia, tío. Putísimo Timo. A ver. Full AP, ¿no? Sí, full AP. Full, full, full. Sí, full. Empezaba en un Relay, pero nada, por culo. Vamos a ir full. Y ahora está. Pam, 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 pam. ¡Uh! ¡Ay! No me da tiempo. No. 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 Dois. No. 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 ¿Qué coño? ¿Pero, tío? ¿Qué cojones? 987 un básico Ah, no, 987, 1000 Con un básico, solo un básico ¡Su puta madre, tío! ¡He volado! ¡Joder! ¡Mierda! Dios, me han dado para el pelo, ¿eh, niño? Me han dado para el puto pelo, tío Pero bueno, ahí tenéis la partida Así que eso es un timo de mierda Así que eso, si os ha gustado el like Si no os ha gustado el dislike, déjame en la caja de comentarios ¿Qué os ha parecido? Y chao